El proyecto Las Paredes Hablan nace de una necesidad de hacer público el debate sobre las PAE. Y aquí estamos desde nuestra perspectiva única, particular y artística, hablando, abogando por nuestros derechos. El tema de las PAE va mucho más allá de la pastilla. Si no estás de acuerdo, pues no lo hagas, tienes la opción también. Pero porque no te parezca correcto, no le puedes quitar la opción a otras mujeres. Estamos enfrentando a un país con mucha violencia, a un país que no vela por el bienestar de sus habitantes, ni en salud, ni en educación, ni en empleo, ni en nada. No pueden obligarte a que te abstengas de tener relaciones sexuales. Eso ya es una decisión propia. Prohibir el acceso a la PAE perjudica los derechos a la autonomía reproductiva. En sí, la población y la mayoría de la gente no conoce el tema, no lo maneja. Les preguntaba a las personas y me decían, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo pueden estar opinando de algo que no saben? Voy a pintarles un cuadro con palabras. Esta primera mancha que algunos llaman patria es la fachada que pusieron los criollos para que todo el pueblo defienda sus monopolios. Expolearon nuestras tierras, nos metieron en reservas, fueron las manos morenas las que hicieron sus riquezas. No nos dejan sentarnos a su mesa, sin embargo, porque oligarcas quieren ver todo de blanco. Con cloro han intentado lavar la sangre, se olvidan que esas huellas son imborrables. Aunque intenten blanquear nuestra memoria, la historia verdadera está escrita en tinta roja. Destrozan el paisaje con el gris de sus ciudades, sus negras intenciones buscan cómo opacarte. Nos ponen uniforme, quieren que seamos iguales, parte de su manada como seres impensantes. Por eso lleno de color a la ciudad, para demostrar que estamos acá. Que luchamos por la alegría, que dibujando hacemos rebeldía. Yo quiero hacer flores, hay la primavera, y cuando huya tu mirada hacia afuera. Mires mi obra de arte en un muro, y que sonría por un momento tu mundo. Tu mundo ha sido modelado por el miedo, te ocultas tras las rejas y tras armas de fuego. Color marrón han embarrado tu confianza, amarillo, paranoia, otra vez la ambulancia. La constancia en la represión hacia el conocimiento, la ignorancia inculcada por la tele y los medios, son el terror con que nos tienen dominados. La violencia es heredada, la traemos del pasado. Les ha pasado que ven todo en blanco y negro, que lo saben si su país es realmente un cementerio. A mi me pasa que me siento en una finca y los señores feudales ya me tienen en la mira. Porque pinto con pinceles sus paredes, porque mi poesía al poder no se vende. Porque ellos me dan muerte y yo grito vida, ellos capitalismo y yo grito anarquía. Por eso lleno de color a la ciudad, para demostrar que estamos acá. que luchamos por la alegría, que dibujando hacemos rebeldía. Yo quiero hacer flores en la primavera, y cuando huyo tu mirada hacia afuera. mires mi obra de arte en un muro, y que sonríe por un momento tu mundo. Y yo quiero hacer flores en la primavera, y cuando huyo tu mirada hacia afuera. Míres mi obra de arte en un muro Y que sonríe por un momento tu mundo Ahora te buscan para hacer nuestro campus Somos como espíritus que quieren proyectar su forma de pensar Y abrir un poco la mente de la cultura conservadora hondureña Estamos haciendo vandalismo hermoso Y si ellos quieren taparlo de la vista del público Es porque no quieren discutir, porque solo quieren censurar Puede que alguien de más arriba quiera votar nuestro trabajo Pero hay muchas personas que ya lo vieron Y esas personas se fueron a su casa pensando en eso Mándalo orgullosa